Hola a todos, soy Su y yo, su viejo amigo Dordogeloce, y hoy vamos a hacer un unboxing de las latas de la Team of Lemo Memories. Esta vez vamos a abrir 12 latas, yo voy a comenzar. Vamos sonando las cartas más importantes. Todas estas comunes que me salieron. Hasta el primer pack. ¿El pack? Tengan sus sobres, déjenme la gata. Ese pack no. Más despacio, velocista. Las comunes. Este secreto. Un China. Un China. El de los psíquicos. Se aguanta, se aguanta. Las puñas de las comunes. Sería el relleno, las comunes. Super. ¿Qué haces ahí? La secreta, ¿qué es esto? Nunca lo sabíamos. ¿Qué es esto? Ok, la trampa dragón. Ah, ¿sabe qué será? Ah, super. Sabía que iba a salir algún día. Tenemos nuestra secreta, nos vemos qué es esto. La trampa. Una wishcaster. Y esa era tu data, Atanasio. Qué buena onda, güey. Ni pedo. Ni pedo, Atanasio. La vida es psiqui. Ya, está bien. Vamos a separar la secreta. Aquí está la segunda lata. ¡Biam! Mira nomás, Rafa. Vuelve más para arriba, güey. Así. Así para frente. ¡Ah! Un Draco. ¡Ah! Esa también. La trampilla. Están los cuatro. ¡Ah! Relleno. ¡Chile! ¿Dónde está mi Destiny? Ahí viene el Batman. ¡Aaah! ¡Es una mágica! ¡Es una! ¡Es una! ¡Rafa, no sabe! ¡Ah! ¡Está chido! ¡Ah! Este güey está saliendo todo. Ya salieron las dos espinas de la lata. ¿Cómo vas a hacer polusa, güey? Ahí va la polusa. Sí. Sí. La trampa y la mágica. ¡Qué rapidez! ¡Qué habilidad, señor! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Aah! 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 ¡El Aro de Fuego! ¡El Aro de Fuego! ¡El de Nemo! ¡El de Nemo! ¡Oh! ¡Ahí va, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Esto es la quinta lata! ¡Vamos! ¡Te falta ahora el biche! ¡Jajaja! ¡Borre! 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 ¡Batman! ¡Batman! No sabes cómo las abriste! Comunas, comunas, comunas! Comun, 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 comun! Una rayadita Ven 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 Tranquilo Aguanta que te está saliendo todo La super En realidad la super no está tan mal tampoco Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cinco Una Valkyria Nadie pidió Nadie lo pidió Oh lo ves Ay, 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 ay Casi usaba Oh, espera, espera Está bien, está bien También está decente ese güey Se usaba con los Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos otra wish character Ah, lancha La teléfono Salió bien cuando salió ese güey Uh, respira Ah, buena güey Está bien, está bien Está bien, está bien Sí, está chido No me puedo quejar, ya tengo apolusa Ah, chingado Ya tiene que decir alabes Alabes Qué buena lata T-Shift La trampa Y popo Si saliera así Ah, yo vi no fusiones Era una fusión Era una fusión Ah, Eric Un, dos, tres ¿Voy? 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 Esa lata nunca existió Jajaja Borrala de él, la verdad Repito Tú no lo ves Estás tan bien fuerte A ver Jajaja 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 ¿Otra vez? ¿Tú qué más quieres? Jajaja ¿Tú qué más quieres? Jajaja Yo te conozco Jajaja ¿Cuál es? Jajaja ¿Cuál es? ¿Cuál es, güey? Pasan a la lata ¿Vamos, vamos? ¿Otra vez tú, güey? ¿Ves? ¿Pero no salió hasta el otro? ¿El otro? ¿Qué pedo? ¿El de luz no salió? No, esa Esa la, la vacina Vamos, ahora sí viene algo Ah Está bien Sincro Algo fue algo El Sincro ¿Qué pedo? Esa salta coja Viste Pase, pase Pasa Repito Ahora vamos Con la lata Número 8 Ahí está El kilo Super, super Otra fusión Acá repetimos Ah, pierna Es un perro Es un perro rarito O sea, solamente Una lata Puerta En el case La de Toña Ah, sí Clarence ¿Estás feliz? La de Toña La de Toña La de Toña Ah, no, sobre Lindo sobre Lindo sobre Ay, sí, ahí Ahí está Ahí debe de estar Se sale Batman Dejen su like gigante Sí, sale Si no, también Igual No, ni sabe Ay Es ultra Batman Otra lata que no debió existir Eliminen esa lata Lata no hora nueve El coño se gastó todas las cartas chidas de la lata En cartas que se ocupa Tú me dijiste que me llevo la casa Aquí vamos, la super Un borre Un ciclo Lo siento, lo siento En la Stanby Face puedes poner una Si es una fusión La siguiente Estamos bien ciegos Si es mágica robas una carta Y si es trampa regresas con una carta Ah, caroto Brilla perra una otra Mystic Mind ¿Qué haces aquí, Fred? Más abajito Batman No se levantaron porque no eran relevantes No se levantaron porque no eran relevantes ¿Qué hace una Mystic Mind aquí? Repito Vamos por la lata de las mañas ¿Cuándo sale el capítulo 10? ¿Cuál es la X? Y cinco sobres Están quitando ese Ah, yo vi un link Ah, yo vi un link Un link Ah, ya salió Esperen, esperen Batman, Batman Ah, ya vino Daniel a competirte Toño Sí, esa está chica Esta lata ya está sintiendo su kilo Ah, rojo Qué buena lata Mira la lata Mira la lata Lata, 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 lata Lata, lata, lata Lata número, ¿qué? Lata número 11 Es que les puse Tendrán a las comunas Y dije Un pinche de este ¿Me notó? ¿Me notó? ¿Me notó? ¿Y yo empató? ¿Mama motosierra? ¿Otra pulgada? ¿Tú, Fred? ¿Cuántas querés? Otro Meganez Ah, se puede salir un chingo Sí puede No sé por qué Ya van tres Porque está cotizado La tensión está por los aires ¿Sí? Se mintieron Ay, ay Nos mintieron Nunca va a salir Batman Con un Meg Knight Pues muy lindo Yo también ¿Otra vez tú, Fred? No No ¿Qué es eso? Yo lo quiero Putada Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Lata número 12 Nos ha salido Una de cada una de las chivas Menos mal Es que dijiste que 20 minutos Se va a correr Sí, güey Pasaron 40 No he llegado Bueno, ya salió el Star Dragon Secreto Ah, yo quedé esta Está bien Me agrada Ay, trampa Yo no me canio Eso es mi secreto Ya nomás destruí Soy pobre Soy pobre Otro Sky Strike Otro Link De esos Ay, güey ¿Es como el que te había ido? Otro Batman ¿Para que lo venga? ¡Cacaroto! Qué gracia, gente ¿Cuántas son? Seis Son dos ¿Qué te hace salir más con un favor? Sí Sí, sí, sí Aquí vamos Y la última secreta Es No sé si No me No me No manches No manches Ah, me gustó Me gustó Me gustaba ¿Qué te amigas a salir? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Ya estuve Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Compártelo con sus amigos Recuerden activar la campana Para recibir notificaciones De mis nuevos videos Recuerden que la del Mazatlán Saludos a José Ray Ojeda Antnio Carlos Zenyata Symetra Sans Dragonair 120 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!